¿Cómo se dice uno en inglés? One Bien, ¿y dos? One, one ¿Cuál one, one? El dos en inglés es two ¿El dos en inglés soy yo? No, no Yo no El dos en inglés se pronuncia, se dice así, two Ah, bueno ¿Ya? ¿Uno? One ¿Dos? Two ¿Y dos mil doscientos veintidós? Tú, 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 tú Mira, tú eres Vicente Vicente no, señora, vidente ¿La que adivina el futuro y eso? Sí, ¿qué quiere? ¿Cómo que qué quiero? Ya, ya, fuerte mierda de adivina Como me toca la lotería, pongo la lavadora a las diez de la mañana Ahí, a lo loco Hola Sí, ¿quién habla? La más pequeña, la más pequeña de la casa Qué bajito que se escucha, nena ¿Está tu papá? Sí ¿Me podés pasar con él? Que estoy llamando de larga distancia, necesito hablar Está ocupado Ocupado ¿Y tu mamá? Está ocupada ¿Ocupada también? ¿Y no tenés algún, tenés alguna hermana mayor que me puedas pasar? Sí Y bueno, dale, pasame Está ocupada ¿También ocupada? Pero, ¿y un hermano? ¿No tenés un hermano que me puedas pasar que sea más grande que vos? Necesito hablar, estoy llamando de larga distancia Sí Pásame, por favor Me está ocupado O sea, tu papá, tu mamá y tus hermanos todos están ocupados ¿Me podés decir qué es lo que estás haciendo? Me está, me está ocupada Tía, de verdad Tía, de verdad, tú no eres normal, ¿eh? ¿Yo? Sí, tú Uf, menos más Vale, le he encontrado el sentido a la vida Y voy en sentido contrario Te quiero como una vaca ¿Cómo? Mucho Mucho ¿Qué pesada los que hay? Están haciendo como una danza No sé qué hacen, pero es impresionante verlos, ¿eh? La pena que están tan lejos y los aprecian bien Pero hay un montón Qué pasada, cómo impresiona ¡Guau! Qué bonita se ve la vida cuando ya no esperas nada de nadie Quien se quiera ir, que se vaya Quien se quiera quedar, que se quede Y quien venga, bienvenido sea ¿Quién se apunta a salir? Apúnteme Pero para hacer ejercicio Bórreme Hago tan poco deporte Que si algún día me ves correr Corre tú también Que algo grave pasa ¿Qué? ¡Gracias!